¿Qué es la beta abierta? En el modo de juego en concreto de... En el mapa y en el modo de juego de online Estos son misiones cooperativas Vale, vale, vale Bueno, vamos a ver los settings, ¿vale? Que es realmente lo que os quiero enseñar en este primer vídeo Ya sabéis que, bueno, lo que vamos a ver son los settings La configuración gráfica de la beta Lo que quiere decir que Puede... puede haber cambios pequeños Pero bueno, alguno que otro quizás sea un poco más notorio, ¿no? Cuando llegue el resultado final, ¿no? El juego cuando salga de forma definitiva Nos encontramos con el brillo Combinaciones de colores Y ahora los gráficos, que es lo que nos interesa Monitor 1 Bueno, yo al tener dos pantallas Así que me ofrece la posibilidad de visualizarlo en una o en otra, ¿vale? 1920x1080 Un dato Para que puedan funcionar a 60 FPS Las versiones de One y de PlayStation 4 No funcionan a 1920 Funcionan a 900p la Play 4 Y a 720 La One ¿Vale? Pero bueno, a lo que nos atañe 1920x1080 Full screen Estos son los hercios Así que, bueno, vamos a ponerlo al tope Queda mi monitor Syncronización vertical A priori no Y así veo yo los FPS que me está dando el juego Aunque luego seguramente pues sí que la conecte El FOB Esto es la distancia que vais a ver Entre el arma y la culata del arma, ¿vale? O sea, nos separa un poco la visión de... En primera persona, claro En tercera persona supongo Que no habrá cambio Pero bueno, vamos a ponerlo a 62 Lo alargamos siempre un pelín más Y yo me siento más cómodo Hermotion Blur al 50% Pues bueno, creo que está bien al 50% Lo vamos a dejar por defecto Escala de resolución Bueno, aquí vemos Lo que pasa es que lo dice en inglés Dice... Ajusta... La resolución de renderizado Y supongo que a más render Más carga gráfica Por lo tanto está un 100% Lo vamos a dejar No quiero tocar ahí para no meter la pata Aunque luego yo haré mis propias historietas Y esto lo vamos a poner en Ultra Vale, Ultra, 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 Ultra Textura, filtro Luces, sombra, efectos Post-procesamiento Calidad de terreno Anti-aliasing, ¿vale? Que esto es lo que nos va a hacer Oclusión ambiental, Ultra Y anti-aliasing Que lo que nos va a hacer Es quitarnos los dientes de sierra Y alisarnos los bordes, ¿vale? Así que... Vale, pues... Ahí tenéis las opciones Ahora os voy a enseñar Las opciones de audio Que aunque son menos interesantes Pero, oye... Habrá mucha... Mucha... Peña que sí que le mole, ¿no? Esto lo vamos a bajar Y mira, aquí tenemos La configuración de salida 2.0 O 5.1 7.1 Vamos a colocar esta Porque Tanto los altavoces Que yo tengo externos Como los cascos Tienen 5.1 Y el rango dinámico Altavoces O sea, perdón Cascos Porque Es lo que voy a usar Aunque me gustaría También probar El modo cine Y tal Porque a lo mejor Simula un poco Como Como la... El sonido bélico En el Battlefield 4 O incluso en el Battlefield 3, ¿no? Que suena como más real Como más potente Entonces, bueno Es una cosa que... Que bueno Que me gustaría probar, ¿no? Así que toquetearé ya Un poco yo a mi... A mis anchas Iré yo haciendo mis historietas Que siempre me ha interesado Los cambios están hechos Los controles Pues bueno Invertir vistas Sensibilidad del soldado Y de vehículo Pues esto lo que tenéis que hacer Es probarlo realmente primero In-game Y ya luego Pues vais viendo Si necesitáis cambiar algo Porque realmente Por defecto Pues viene... Yo casi siempre Juego por defecto, ¿eh? Y si subo algo Es la sensibilidad Pero muy poquito Muy poquito Muy poquito Y dentro del juego Pues tenemos Cámara de soldado Primera persona O sea Aunque se puede seleccionar Pero para que aparezca Por defecto, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner En tercera persona Porque realmente Llama más la atención, ¿no? Entonces aunque luego Haga la prueba de cambiar A primera Pero... De momento lo dejamos así Sprint del soldado Ah, vale Esto es para que Si pulsáis el botón Vaya O lo tengáis que mantener pulsado ¿Vale? Eso ya Evidentemente A gusto de cada uno Y aquí el display Pues nada Tutoriales En fin Un poco lo que tienen Todos los juegos Realmente Pero a mí siempre me gusta Me gusta enseñar los settings Y todo este tipo de cosas Así que Ahí lo tenéis Así que ahora voy A probarlo Y... A ver si saco algún Que otro vídeo Así que nada Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!